Música Cuando el pantillón ya me lleve, no quiero llanto de nadie Con los pies están cantando la canción que va a llegar Que el mundo lleve en lo dentro, el niño es como la sangre Este mundo es muy chiquito, y llorando, derrotando Por eso quiero que lleven, por lo que yo me estoy tocando Antes no lloré en su llave, y yo no me estoy gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, que la inventa dentro sana Reparte las iniciales, y aquella cruz olvidada Junta en la tierra y no olvide, el tema de ella no está Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós talita mujeres, adiós hermosos hogares Adiós si brindan señores, ya terminaron mis padres Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y el tema de la tierra y no olvide, el tema de ella no está La recuimpia es el agua La recuimpia es el agua